Nueva actualización de la aplicación de YouTube disponible ya lanzada el 30 de abril. Se trae mejoras muy importantes para la navegación y también para la subida de archivos. Debes precisamente mantenerla actualizada porque recientemente se encontraron unas vulnerabilidades y errores al momento de administrar las cuentas. Así que debes de actualizar si utilizas a menudo esta aplicación como creador también. Dios te bendiga, gracias por ver este video y recuerda que ahí tengo mi canal de aplicaciones y actualizaciones disponible en la descripción de este video para que te enteres acerca de todo lo que está pasando con la tecnología. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.